Si me hiciste alabar a Dios, alabar a mi corazón, que no es un padre de mentiras No, 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 no es un padre de mentiras Si me hiciste alabar a Dios, alabar a mi corazón, que no es un padre de mentiras ¡Suscríbete al canal! Y la bendición, ahora tal bendición Amor a la gente pa' que te vean Amor a la gente pa' que te vean Abajo una mujer Abajo una mujer ¿Dónde están que no los oídos? ¿Dónde están que no los oídos? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Seguid y te alabar a Dios Si me diste a lavar a Dios, a lavar a mi corazón Tú eres un padre de mentiras, no, no, no Tú eres un padre de mentiras Y sin boca de su nombre Y sin boca de su nombre Y sin boca de su nombre Amor, dígalo, dígalo Bajará, 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 bajará Bajará, 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 bendición Bajará, bajará, bendición Bajará, bajará, bendición Vamos, hermanos, esto es temblor de la gloria de Dios Él dijo que en este año 2022 En el campamento de Melonito, en el ciudad de Manre Hay una gloria preparada Para todos los que vivieron en este año ¡Ay, Dios mío! Te quita mi cara y déjame adorar ¡Tú te quita mi cara y déjame adorar! ¡Tú te quita mi cara y déjame adorar! ¡Tú te quita mi cara y déjame adorar! ¡Vamos, hermanos! ¡A la mala gloria de Dios! Esas palabras se las dijo el rey David a su esposa Cuando anda en el cielo Porque llevaron la ronca, la presencia de Dios Ahora di conmigo Date quieta mi padre y déjame adorar Date quieta mi padre y déjame adorar 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 ¡Vamos a ver el saludo! Y déjame adorar ¿Cuánto vinieron a adorar al Señor en esta semana? No me lo oigo ¿Cuánto vinieron a adorar al maestro? ¡Alganta la mano! Ahora di conmigo Date quieta mi padre y déjame adorar Date quieta mi padre y déjame adorar Date quieta mi padre y déjame adorar ¡Y déjame adorar! 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 Alcibe de Rojas, pastora Sevilla Rojas, dueña revelación, el nombre que Dios le dio, un grupo de jovencillos, hoy día son unos ministros, fue el ejército que Dios le dio. Ministro Alcibe de Rojas, pastora Sevilla José, hoy están en un profundo sueño, esperando la resurrección. Alaba hermano, alaba y alaba Jesucristo, tú te has pedido al campamento y me dan hijo, alaba hermano, alaba y me alaba Jesucristo, tú te has pedido al campamento y me dan hijo. Alaba de los pastora, alaba de los chiquitos, alaba de la fonseta, alaba de los piñitos, alaba de los canseos, alaba de los viejitos, levante la mano al cielo y alabere los ministros. Alaba de los chiquitos, levante la mano al cielo y alaba de los chiquitos, levante la mano al cielo y alaba de los chiquitos, levante la mano al cielo y alaba de los chiquitos. Yo no sé cuándo sientes la presencia de Dios, yo quiero que toques la mano al hermano que tienes a tu lado, solamente agárralo. Agárralo, vamos a ver cuánto sientes esa presencia. ¡Hoy te está tomando! ¡Hoy te está quemando! 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 ¡Hoy te está Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea. De montes a mano al cielo y a la mano en las consellas, de montes a mano al cielo y a la mano en los viejitos. De montes a mano al cielo y a la mano en los mansegos, de montes a mano al cielo y a la mano en el espíritu. Y todo lo que respire, y todo lo que respire, ¿dónde está quieto en los oídos? ¡Dónde está quieto en los oídos! ¡Dónde está quieto en los oídos! ¡Dónde está quieto en los oídos! ¡Los que estén allá detrás, vamos, diga gloria a Dios! ¡Ahora vamos a hacer los ritmos de la música, brincanditos! ¡Dónde está quieto en los oídos! Y a su nombre, a su nombre, y a su nombre, a su nombre Déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva Si me diste a alabar a Dios, si me diste a alabar a Dios Dios es un padre de mentiras, Dios es un padre de mentiras Y sin botar a su nombre, y sin botar a su nombre